Buenas tardes a todos y la valoración del partido, pues lógicamente que nos vamos muy contentos de Algeciras por el resultado, por los puntos tan importantes que ya sabéis que cada vez quedan un poquito menos y siempre van teniendo poco a poco más trascendencia, porque también el Algeciras ahora mismo con nosotros es un rival directo en esa pelea por salir de esos puestos que más queman, porque creo que probablemente a lo mejor hoy no ha sido un partido tan vistoso por nuestra parte, pero ha sido muy de oficio, muy de oficio de lo que creíamos que nos tocaba hoy, del plan de partido y sobre todo, además de por eso y de corazón, por la trascendencia y la importancia que han tenido hoy en el resultado final, pues futbolistas de mi equipo, jugadores míos, mis jugadores que a lo mejor no tienen tantos minutos como merecen, que a lo mejor hay días, pues personalizamos en Severio, personalizamos en Rubén, personalizamos en Juanmi, en El Capi, en Bicho, que hoy no ha podido jugar tampoco, pero que ha sido duda hasta el último instante, gente que tiene muchas menos oportunidades de reivindicarse y hoy han hecho un trabajazo, han hecho un trabajazo, ya os digo, posiblemente con un dibujo hoy diferente, porque nos tocaba, nos tocaba, bueno, nos hemos considerado oportuno que para proponer y contrarrestar hoy éramos más sólidos así y ya digo, ha sido, pues bueno, muy trabajado, muy sufrido, sabiendo que el partido tenía muchas dificultades, pero que lo hemos sacado adelante y ya digo, muy contento por eso, sobre todo por el resultado, por mis jugadores que menos minutos tienen, pero que hay que verlos entrenar los lunes, cómo aprietan y cómo son capaces de ponerle cosas difíciles a sus compañeros para que el equipo siga manteniendo el nivel competitivo que tiene y cómo no, pues por nuestros azulinos, ¿no? Que muchas veces decimos que ojalá la vuelta siempre sea mejor que la ida y hoy creo que un viaje corto, cómodo, con un equipo vecino como Algeciras, pues la vuelta es mucho más agradable, ¿no? Con tres puntos más. Pregunta excelente. Pablo, bueno, tal vez, ahora la sensación de que la primera parte, antes del gol y después del gol sobre todo, se ha jugado siempre a lo que no nos está encendiendo, la segunda, supongo que el plan era ese, ¿no? Esperar, 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 que bueno, había mucho corno, tampoco, pero le ha hecho, era además el 10 de 0-1, supongo que te veía un poco diciendo salida y se debaba, la chuchaba, aunque no creaba mucho peligro. Sí, sí, pero obviamente a nivel de, a nivel de la energía que le han dado a los cambios, la situación y que la segunda parte iba a ser, iba a ser, ya te digo, posiblemente más, pues de más sufrimiento, ¿no? Pero es verdad, nosotros, era nuestro plan de partido, ¿no? Lo que esperábamos, lo que buscábamos, hoy, hoy, como habéis visto, hemos jugado con tres hombres por dentro, nuestros extremos de hoy eran más de, a pierna cambiada, de venirse más a, pues eso, a ser capaces de generar situaciones de superioridad por dentro, de darle más vuelo a los laterales, hoy tocaba ese plan de partido, ¿no? Porque además el Algeciras, bueno, pues tenía, tiene unas circunstancias también y unas bajas que nosotros pensábamos que les podíamos hacer daño en ese aspecto y, bueno, y ha ido, el gol, hay que ser sinceros también, cuando tú te pones por delante, pues todo se hace, se fortifica más, ¿no? Y hace, bueno, que la situación del partido vaya por donde más deseas tú, pero sobre todo eso, mantener la puerta cero, que para nosotros hoy también creo que es un chute de autoestima tremendo, porque ese trabajo defensivo que otros días se hace igual de bien, pero por alguna concesión, por alguna situación, pues no se está tan tan sólido, y por todo eso, creo que, te digo, nos hemos enfrentado a dos equipos muy igualados, que el resultado seguramente iba a ser muy igualado, ha caído de nuestro lado, creo que además ha sido una acción de estrategia preciosa, ¿no? Un gol muy bonito y de esos trabajos de viernes y de sábado que siempre te quedas al final para intentar que salga, el mérito es de ellos, nosotros proponemos, pero luego la ejecución es de ellos, ¿no? Y hoy ha sido extraordinaria. Sí, sí, y Alfonso también, que lo teníamos también lesionado, y bueno, pero eran dos hombres nuestros más habituales extremos, ¿no? Y bueno, pues es verdad, es verdad, ahora, pues gracias a Dios, los compañeros que han salido han demostrado que el listón nos sigue poniendo alto, con sus características, que son otras, y que el equipo seamos capaces de aprovecharnos todos, unos a otros, ¿no? Por tanto, ya digo, es día para estar contento, para disfrutarlo hoy por la tarde y mañana lunes, descansar el martes y el miércoles, saber que todavía no hemos llegado a puerto y que queda trecho, se ve más cerquita, pero todavía queda, no nos podemos... Ahora ya cuando llega este momento de las temporadas, ni te puedes regodear en una victoria, ni te puedes hundir en una derrota, por lo tanto, hay que seguir siendo fuerte mentalmente y seguir trabajando para conseguir el objetivo final.